Este es Siloé Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, en el día 356 de la operación del cable aéreo de Siloé, de forma apagada. Siloé Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, en el día número 356 de la operación del cable aéreo de Siloé, viernes 21 de octubre de 2016, en una mañana agradable, en la mañana con algo de sol, a 22 grados centígrados en la ciudad de San Tengo de Cali. Este es Siloé Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, en el día 356 de la operación del cable aéreo de Siloé, de forma apagada. Recuerden que este cable empezó a funcionar de forma gratuita el 17 de septiembre de 2015, el 3 de noviembre de ese mismo año se empezaron a cobrar $1.700 pesos, hoy se cobran $1.800 pesos, y hoy es un alimentador del sistema masivo de transporte público de la ciudad, denominado Mío. 356 días de operación del cable aéreo de Siloé, de forma apagada.